Ya lo tengo, hombre A tomar por culo ya Vale gente, ya tengo los dos barriles colocados Y estos dos los he pisado corriendo y se han activado Y se ha abierto la puertecita O sea que me voy corriendo por si acaso No vaya a ser que No vaya a ser que Una escalera Una costa bastante esa Esto no se mueve Me voy a poner las bombas Por si acaso consuma alguna planta Sin querer Eh 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 Vale, vale, vale Se abre aquí Vale Joder, ya fue salto Venga Vamos poco a poco El laberinto de pinchos A ver El interruptor está ahí arriba Y se abrirá esa de abajo, ¿no? Esta de abajo es abierta, ¿no? Sí Eh Sí Eso creo A ver Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Y ahora cuál se ha abierto, tío Vale, vale, vale Esta, esta Corre, corre, corre Vale, ahora se tiene que abrir esta Se tiene que abrir esa Pero no ves que caminata, ¿no? A ver, a ver, a ver Muy bien Vamos 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 Venga, 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 venga Métete Vale Estamos dentro Y ahora le damos a este Y se abre esta Vámonos Muy bien Facilito Eh Esa gente que hace ahí rezando, tío Hostia Esto qué es, tío Puerta cerrada Uy, esto huele mal, eh Le voy a dar un poquito de vida Huele mal Y como huele mal Me voy a poner Me voy a poner la magia Eso es lo que me huele muy mal Si me van a atacar todos esos Los voy a follar a todos Vamos a hablar con el Majalaja Vale, vamos a ver Has demostrado tu coraje Viniendo aquí Libertador Sin embargo Solo con coraje No se consigue la salvación También debes ser un guerrero fuerte Te enfrentarás a una prueba de fortaleza Libertador Ruego para que sea lo bastante fuerte Y lo consigas Me va Hostia, ahorita el canto Me van a atacar todos Lo sabía Hostia, queda uno Esa moneda Eres mutuo No se sabe ni por donde le viene Vale Dame la vida Saca la Kabum Muy bien, victoria Prueba de fuerza Uff Me ha costado, eh Me ha costado Hasta llegar aquí Me ha costado lo mío, eh Vale Prueba de fuerza superada Vamos a hablar con este hombre No, no hablamos con él Directamente Se acaba de convertir En huesitos Me voy a poner La bomba Mereces realmente el poder que posees Tu coraje no quedará sin recompensa Dame la recompensa Oh, sí Tres Tres cofres, gente Esto va bien Una espada Una espada Espada obtenida Bueno, obtención La traducción Ya sabes cómo es Una espadita nueva Venga ¿Qué tenemos aquí? Unas botas Botas largas Vale Muy bien Ahora miraremos todo tranquilamente Aunque se alargue un poco más el vídeo No pasa nada Y Vale Un cántaro de vida Ya veremos 15 Vale, ¿y ahora qué? Vamos a mirar lo que hemos conseguido Se acaba de abrir una puerta Ah, la espada 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 elaborada tradicionalmente Se carga al mantener Al tener cuadrado Presionado Lo que pasa que La traducción Y las botas Botas largas Para andar en la arena Oh, sí, 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 sí Sí, sí Muy bien Vale Bueno, pues ya hemos conseguido aquí Unas cuantas cosillas Muy interesantes, por cierto Sobre todo esta espada Y las botas, ¿eh? Vale Perfecto, perfecto Vamos muy bien Tenemos la vida a tope Un teletransportador Y vamos a ver dónde nos lleva Oye, va perfecto Perfecto Va perfecto esto Y nos dejan aquí A ver Pues yo creo que deberíamos de ir Espera, espera, espera Que había un sitio No, me he caído Ah, ya no podemos andar por aquí Claro, con las botas Uno puede andar por aquí ¿Y por aquí dónde voy? Vamos a investigar un poquito Esto no me suena de nada Esto es lo que yo quería Se la comió dobla Ah, vale, vale Tiene que haber salto por ahí Bueno, podemos subir por aquí Bueno, podemos subir por aquí A ver, por aquí Por aquí Muy bien ¿Qué es esto? Lleva demasiado para mantener el exil de fuerza Ah, vale, vale Esto muere de dos golpes A ver Sí Muere de dos golpes Aquí no fue donde conseguimos la capa Ah, vamos a mirar Está cerrado Esto no lo habíamos visto Vaya, vaya, vaya Interesante No, lo siguiente Bueno, pues nosotros nos vamos a ir aquí Porque aquí no hacemos nada Vale, aquí es donde conseguimos la capa Vale, vale, vale Y por aquí es por donde nos podemos ir Vale Bueno, nos vamos a ir a Hinoa Al pueblo Hinoa Y vamos a salvar la partida allí Y ya tendremos tiempo de investigar esto Vale, vale, vale ¿Dónde está el puente? Aquí Me voy a poner Me voy a poner el majal, eh El látigo de llaro, mejor dicho No sé si era por aquí abajo, eh Yo creo que no Esto se puede romper ahora Y para qué nos vale No sé qué es eso, pero bueno ¿Y esta piedra? Tampoco sabemos para qué vale Tranquilitos Tranquilitos ya Si he perdido la vida ahí ¿Y por aquí dónde vamos? Basta el dinerito ¿Qué falta nos va a hacer para comprar? No sé por qué vengo por aquí No sé No tengo ni idea por qué vengo por aquí Porque por aquí ya estuvimos Vale, está la casa de... No puedo, ¿cómo se llama? Vale, tenemos que dar la vuelta a la casa Por aquí, por aquí vamos Vale, venga, por aquí arriba Tenemos que dar la vuelta Llegamos al pueblo Arinoa La salvamos allí Y dejamos el capitulillo Está muy interesante No quiero problemas contigo Bicho del mal Ahí te quedas Gelatinoide Vale, aquí estamos ya en el cementerio Y por aquí abajo Llegamos a Arinoa Pues salvamos la partidita Y la vamos a dejar aquí Ha estado muy interesante Hemos acabado la ermita Desde que llegaste Muchos han perdido Han perecido ¿Pura coincidencia, Alundra? No, es una maldición Una maldición Que nos cayó desde el momento De tu llegada Eres el ángel de la muerte Devolador de almas Sal del pueblo de inmediato Hostia Me parece a mí que la gente Está un poco Mosqueada conmigo, ¿no? Claro, desde que he llegado Han muerto gente aquí Para aburrir Bueno, yo voy a salvar la partidita Aquí tenemos a Jess Nuestro papá Adoptivo Coge Eso, muy bien Ahí, ahí Llenándome la vida Y nada gente Vamos a dejarlo aquí Ya sabéis Darle like Favorito Suscribiros Compartir Comentar Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego